Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos, mi nombre es Jacobo Bautista, soy el director digital de Líderes y me acompaña nuevamente Ivonne Bacha, la editora en jefe de Líderes Mexicanos. Cada que lo presento digo muchas veces líderes y líderes, pero eso es de lo que hablamos y eso es lo que hacemos y te quería comenzar platicando Ivonne que ayer, bueno la semana pasada, porque esto lo subimos el lunes, cumplió 15 años el vino Icaro que hace José Luis Durán en Ensenada, que a mí me parece, seguramente tú tienes otra opinión porque todo el mundo tenemos opiniones distintos, a mí se me hace uno de los tres mejores vinos mexicanos que se hacen y la historia de José Luis Durán es muy bonita porque él vivía con una como esquizofrenia nacional porque él nació en Chile y luego se fue a Perú y en Perú no se sentía peruano porque no era peruano, aunque lo único que conocía era Perú y luego cuando regresó a Chile tenía acento peruano, entonces en Chile también me lo hacían y entonces no terminó siendo de ningún lugar y Domecq lo trajo a México, el Domecq viejo este que hacía mil millones de botellas al mes, lo trajo a México y aquí resultó que hizo patria y el gran salto de Icaro por cierto en el mercado mexicano, José Luis se lo agradece mucho a Sandra Fernández porque Sandra Fernández fue a Ensenada a probar los vinos y escribió una reseña que está bien linda, que anda circulando estos días en nuestras redes porque José Luis cuando cumplió 15 años, hace 5, nos invitó a la comida y la comida era como el pretexto para leer lo que Sandra había escrito hacía 15 años del vino y este porque él como que le da un lugar especial a lo que publicó Sandra, no estoy seguro en qué medio de comunicación pero eso nos hace pensar, híjole, si es muy importante lo que opinemos los medios de un producto Hola Ivón, no te saludé y me solté hablando Sí, sí me saludaste Hola, ¿cómo están todos? Sí, en efecto soy yo, Ivón Bacha Fíjate que yo el primer vino de José Luis Durán que probé fue Alarrota y Alarrota es como el hermano chico de Icaro y realmente me dejó sorprendida, pero muy gratamente sorprendida o sea, yo creo que en el momento en que probé Alarrota dije, Diosito Santo o sea, sí es cierto que los vinos mexicanos están a nivel de cualquiera del mundo o sea, esto está estupendo y alguien o quien me enseñó Alarrota me dijo ah, bueno, pues este vino tiene un hermano mayor que no tenemos aquí en el restaurante porque estábamos comiendo en un restaurante, estábamos probando una comida pero pues te lo recomiendo y se llama Icaro y por supuesto que me dediqué a buscarlo hasta que lo encontré y qué bueno que me tardé un poco porque había que ahorrar también un poco porque sí es más caro, efectivamente Icaro es más caro tampoco es incomprable, no se espanten, no es incomprable sí se puede comprar y sí vale la pena para un momento importante y ahorita, por ejemplo, que estamos en casa y que hay momentos de esos todo el rato pues valdría la pena abrir un Icaro, la verdad es que sí hasta se me antojó, fíjate, a ver, lo voy a buscar si lo encuentro y me parecen dos vinos, increíblemente te voy a decir Icaro me gusta mucho, Icaro es un vinazo sin duda alguna y sí vale la pena también, como tú dices, festejarlo y festejar que tiene esos 15 años que dices que está cumpliendo 20, 20, lo que te conté fue la anécdota de los 15 20, te está cumpliendo 20 años entonces entonces a lo mejor fue, no, 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 no lo probé hace 20 años porque, no, yo creo que lo probé después bueno, en fin, no, porque además, no, no lo probé de inmediato a la rota debe de tener como 4 años de haber salido, 4 igual y 5 no, yo creo que más, Jacobo, porque esto que te estoy contando debe de ser debe de tener al menos 5 años, sí, al menos 5 años sí, porque a la rota es mucho más jovencito y curioso, ahorita que caí en cuenta de lo de Icaro que es este personaje que se acerca al sol y la cosa con la que le pegaron las alas y cae, además el asunto que cuenta José Luis es que tanto con Icaro, pero más claramente con ala rota es que él sentía que las alas se le rompieron en el en Ensenada, cuando, porque además él llega a Domecq a trabajar a Domecq y cuenta unas aventuras impresionantes con la cantidad de vino que hacían ahí se trae además a Daniel Lombert también de Chile para que le ayude con la etnología de Domecq y Domecq se va al demonio entonces él se queda con el ala rota literalmente en el desierto de Baja California yo acabo, ahora les cuento esa parte de porque acabo de ir hace muy poco tiempo bueno, aunque parezcan años con este encierro hace muy poco tiempo acabo de ir a la bodega Domecq que la están pues resucitando y es una hermosura y hablan muy bien de José Luis pero bueno, déjame acabar de contarte la anécdota de ala rota después probé Icaro como bien te dije, pagué lo que tuve que pagar y además que en realidad lo más caro fue el tiempo porque no encontraba yo el vino finalmente lo encontré finalmente además encontré un buen momento para abrirlo y un buen momento para disfrutarlo y para compartirlo ¿y qué crees? pues que sí me gusta o sea, en efecto es un vinazo pero increíblemente a mí y eso es, o sea, ustedes todos los que están oyendo y tú Jacobo lo compartirás y sé que José Luis también porque lo he platicado con él que pues los vinos son pues como obras de arte, ¿no? si te gusta, pues te gusta más y si no, pues no te gusta y punto no, o sea, la calidad no va no va en relación directa con el precio lo que quiero decir es que a mí me gusta más ala rota ok, ok totalmente comprensible ahorita que decías que son como obras de arte alguna vez con Miguel Ángel Culli el dueño del restaurante Glutonerí con el que tenemos una gran relación con el restaurante y con Miguel él tenía yo poquito de conocerlo y expresó una opinión precisamente de los vinos de Durán que obviamente yo no compartí y empezamos como a discutir y como cuatro o cinco minutos después de empezar la discusión nos dimos cuenta que estábamos discutiendo si Miguel Ángel o Leonardo da Vinci brindamos cada quien con lo suyo y tan amigos pues sí, es que justamente así es el asunto o sea, ¿te gusta o no te gusta? o sea, finalmente Ícaro es un gran vino pero a la rota es sorprendente de verdad es sorprendente es un vinazo es un vino que no sé si o sea, voy a decir muchas cosas a lo mejor muy neofitas y no importa tampoco pero al final es nuestro espacio y si, pues ni modo se aguantan si digo cosas tontas pero el a la rota me parece que es un vino que va creciendo muchísimo más que Ícaro o sea, conforme lo abres y conforme va tomando oxígeno va cambiando entonces cada 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 trago es distinto y te va sorprendiendo cada vez y Ícaro es pues como buen vino más hecho más estable más, ¿no? Sí, tiene cierta evolución pero sí, no no Sí, tiene como la misma calidad en cada en cada trago, ¿no? en cada en cada en cada bocado que le das en cada trago y y el otro a mí me me parece muy divertido pues o sea, me me gusta me sorprende porque en ningún momento es para abajo sino siempre te sorprende para para ser mejor para ser mejor al menos me ha pasado con las botellas que que he abierto y ese es el recuerdo que tengo pero es es muy bonito porque eso me hace pensar eso es lo que me recuerda José Luis Durán o sea cuando yo pienso en José Luis Durán pienso en un hombre que hace vinos que que son divertidos que son muy que te acompañan que 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 son atrevidos que siempre piensan afuera de la caja que que saben como distintos a lo que estás acostumbrado o sea creo que José Luis fíjate yo me atrevería a decir ahora que regresemos a la normalidad a ver si podemos entrevistarlo y entrevistarlo juntos porque me gustaría preguntarle a José Luis si no será que que el haber aprendido a trabajar las uvas mexicanas que son tan minerales y que supo él trabajarlas tan bien no es lo que lo hizo sentirse tan cómodo en nuestro país claro pues vamos a buscarlo pues urge regresar a la normalidad urge 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 si urge porque y no es casualidad que estamos hablando de de vino porque una de las industrias que más está sufriendo que tiene que ver con el vino que la industria vinícola también está sufriendo en México es la de la restauración ¿no? o sea lo primero que hay que evitar en estos días son los lugares donde nos juntamos también estaba el otro día que publicamos que Beatriz Gaspar hizo una entrevista con gente de teatro con las reivindas chulas perdón perdón que te interrumpa pero fuiste muy culto y yo creo que tenemos que dejar claro el asunto de la restauración de la restauración sí los restaurantes están cerrados y eso y está bien dicho la restauración está bien dicho porque te restauras en los lugares donde te sientas a comer te restauras por eso por eso se llaman restaurantes digo para que sea una capsulita de cultura ¿no? y una capsulita de cultura además voy a aprovechar para contar la anécdota eso de la restauración me gustó mucho y se lo robé a Carlos Falco que igual y el nombre no te dice mucho pero te vas a reír cuando te diga que Carlos Falco es el marqués de griñón y mi historia con el marqués de griñón los zapatos Jacobo es que yo empecé a hacer entrevistas de estilo de vida sin tener idea de nada en el mundo no, empezó a hacer entrevistas sin tener zapatos y teníamos una comida con el marqués de griñón que siendo republicano y todo lo que quieras y federalista y demás pues no deja de sorprender un poquito reunirte con la realeza sean duques príncipes o marqueses o lo que sea entonces me invitan a una comida con el marqués de griñón en un lugar muy fifí que es el club de industriales donde yo no sé si todavía pero hasta que antes de que cerraran te seguían exigiendo la corbata si no, no entrabas fíjate que creo que ahora con el asunto de ahora les voy a decir otra cosa otra cápsula es la COVID no el COVID porque COVID es la enfermedad COVID-19 es la enfermedad entonces es la enfermedad entonces es la COVID ah por eso López-Gatell es tan enfático en decir de el virus SARS-CoV-2 no sé qué causante de la COVID exacto ok como yo soy seguidora de San López-Gatell entonces bueno hay que ser estrictos en los términos sí, sí bueno me invitan con el con el marqués de griñón y yo por no traer zapatos acá finos y demás dije bueno los zapatos como he visto que lo hacen mucha gente yo recuerdo una imagen especialmente se me quedó en la cabeza que era una chica de estas que cantan en la ópera en la ópera de Viena que llega en su motoneta ella ya súper elegante pero con tenis trae unos flats y de la lo único que traía en la cajita atrás de la motoneta eran sus zapatos de tacón y yo dije yo voy a hacer lo mismo yo voy a andar de tenis y este además los tenis viejos son los más cómodos y traigo en la cajuela los zapatos de gala y nada que se me olvidaron y ahí me tienes yendo con el marqués de griñón en unos tenis muy viejos afortunadamente era en Polanco donde hay donde comprar los zapatos sí muy desafortunadamente que fue en Polanco porque pues si bien pudiste comprarlos no los pudiste comprar a un precio normal y darme un tiempo de buscar la oferta porque tampoco tenía mucho tiempo y este lo que sí es que me duraron de sus zapatos como los 15 años que tiene Icaro en el mercado este y esa es la historia pero estabas platicando de pues también el restaurante del Club de Industriales el mismo Club de Industriales este están cerrados y le ha pegado terriblemente a la a la industria restaurantera y a todos los proveedores de esta industria muchísimo el que no nos podamos reunir a comer y a convivir y a tomarnos una o varias copas o una o varias botellas en en estos lugares y nosotros tenemos muchísima relación muy afortunada con muchos de estos lugares que este como como mencionaba ahorita en en Glutonerí que está ahí en en Campos Elíseos un lugar esplendoroso bello lo lo renovaron hace que será hace como un año y quedó más precioso de lo que era y era bien bonito yo creo que tiene un poco más yo creo que tiene ya dos o tres años de haber sido remodelado la la hicieron una terraza muy bonita arriba y bueno o sea por supuesto que eso es muy importante pero lo más importante de todo es la comida y es el servicio yo realmente te prometo porque además pues tenemos muchas muchos eventos ahí tenemos cenas de entrevistados cada mes los hacemos ahí en fin estoy realmente preocupada por la gente que trabajaba ahí por la gente que me conocía por la gente que me recibía por la gente que me atendía que estaba todos los meses haciendo de nuestras cenas unas cosas unas experiencias sensacionales pues qué es lo que está pasando con ellos y qué es lo que podemos hacer para ayudarnos todos y que pues que esas cosas no acaben veía yo Jacobo hoy por la mañana veía yo unas imágenes de los niños de primaria regresando a sus clases en China y no sé si los que nos están escuchando han tenido la oportunidad de verlo y si y si no lo si no lo han tenido búsquenlo está en en todas las redes sociales el video eh un niño de tendrá ocho años tarda al menos entre seis y ocho minutos en poder entrar a su salón de clases y luego ya que entra al salón de clases su 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 escritorio en donde está pues está también aislado de sus demás compañeros y la pregunta es Jacobo si eso va a ser el futuro si a mí me da la gana salirme de mi casa ¿no? porque pues para estar a través de un vidrio realmente pues no sé si valga la pena no lo sé o sea son reflexiones ¿no? sí porque no sabemos al final cómo cómo vamos a regresar ¿no? yo recuerdo mucho hablando de de lugares nicos ahí en la colonia de cabería del del este el chef Gerardo Vázquez Lugo que se me hace un Vázquez Lugo que es un genio para mí y Elenita su mamá este que te atienden muy pues llegas y si Gerardo te conoce te abraza y la conversación y se arma la chorcha ahí con unas mesotas inmensas porque es una fonda en realidad una fonda que suena a gloria y el ambiente es muy de fonda muy encima uno de los otros y no me lo imagino a dos personas por mesa cada dos mesas sí yo tampoco me imagino las clases de mi hija sin pues sin los empujones sin los empujones sin los besos yo no no me imagino cómo van a ser esos niños que estaba yo viendo hoy en la mañana que entran y los limpian y los es verdaderamente como de ciencia ficción o sea es lo que veíamos hace muchos años en las en las películas y y que se está convirtiendo en realidad y yo no sé si 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 valga la pena ser tan exagerado si valga la pena no realmente no lo sé o sea si si estoy en un momento muy bueno ya estamos en el mundo entero en un momento muy complejo en un momento en el que tendríamos que decidir qué es lo más importante y cómo queremos seguir y cómo queremos crecer hacia el futuro yo no sé si ahí tengamos ventaja en el que en los países que primero vivieron el desastre porque es China que si bien no la podemos contar como una nación precisamente del primer mundo aunque son una economía global porque digo global es la de las economías más grandes del mundo junto con la norteamericana hay muchísima pobreza todavía en China sobre todo en las zonas rurales lo que vemos de las ciudades es impresionante pero y políticamente Jacobo lo hemos hablado tú y yo muchas veces políticamente es un país que no es de los más progres no ni los más avanzados exactamente a eso iba y son muy muy este muy autoritarios por decirlo así digo es un régimen de un solo partido donde las cosas se hacen porque se hacen y si no pues te va muy mal como ya estos chicos que estuvieron en Tiananmen hace como 40 años lo comprobaron entonces primero es un país así donde las reglas a alguien se le ocurren y se implementan así pum y luego van a pasar los países de primer mundo empezando por Alemania que ya su fútbol va a regresar igual los ejemplos que tenemos igual el chino no en cuestión de disciplina sí pero igual el alemán un poquito más el latino que quiero ver cómo le hacen los italianos que que no lo hicieron muy bien al principio los franceses y España que siento que yo que es lo más cercano que tenemos al primer mundo porque en España yo siempre he sentido esta sensación de que así sería México si tuviéramos más lana y que de ahí igual y podemos tomar ejemplos de lo que podríamos adoptar nosotros ¿no? a pesar de que lo han ido alargando cada vez más la cuarentena como tienen planeado irse adaptando a la vida normal me ha gustado me parece exagerado creo que nosotros lo tendríamos que hacer un poco más rápido además evidentemente por el asunto económico ¿no? no hay forma de hacerlo tan lento pero de pronto te dejan salir ya a partir de mañana pueden salir una hora a dar una vuelta al parque y a partir de y entonces van haciendo cosas pues poco a poco pero si algo he aprendido con 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 todo esto es que los mensajes y lo que nos van diciendo nuestros gobiernos es es un poco la estructura mental de los países digo yo es como 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 vamos pensando los países y lo que creo que está pasando a México es que está pensando muy muy personalmente o sea a pesar de que el discurso es que es para todos no me lo parece fíjate es es una cosa muy rara pero no me parece que esté pensando para todos pues si te digo nuestra nuestra sociedad es muy 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 heterogénea no este no sé si la americana o las mismas europeas sean más más cercanas porque siento que las élites ahí son muy chiquitas y tienen ahí 200 años luego está clase media enorme y nosotros si tenemos capas y capas capas y capas si el problema es que somos muchos y yo creo que una de las cosas que debería de quedar clara ahorita que estamos haciendo este podcast es que pues cuidémonos todavía nos faltan unos días una semana cuidémonos mucho creo que no todo mundo está haciendo caso yo no creo que que todos estemos encerrados creo que hay incluso he visto fotos de tráfico en calles pues está está mal me parece injusto que unos estemos cuidándonos y otros no en fin cuidémonos todos y luego hay niveles cuando uno se encierra piensa que como no ves a nadie crees que todo el mundo está en el mismo en el mismo mood y de repente te llega una fotografía de que hay muchísimo tráfico en constituyentes o en donde sea y tú dices dios santo o sea si hay gente allá afuera y luego incluso al contrario uno cree que se está cuidando muy bien y dejas ir al súper y lo pides por este en línea y demás y luego alguien te pregunta oye y entonces le echas cloro a todo lo que te llega y lo dejas afuera en el pasillo donde puedas un día entero para que se muera lo que se tenga que mover y luego del cloro lo lavas y luego tu basura no sales a a este a tirarla sino que la quemas entonces bueno hay niveles para todos lados sí sí la verdad es que está siendo muy complicado porque en efecto me preguntaba el otro día mi hermana con la que pues compartimos las señoras que nos vienen a ayudar le ayudan a ella y me ayudan a mí también y entonces ella es parte de un grupo vulnerable mi hermana es parte de un grupo vulnerable puesto que tiene la presión muy alta entonces pues no está recibiendo a nadie definitivamente y entonces me preguntaba oye y cuando van a cobrar porque aquí vienen y cobran porque ese es otro asunto querido Jacobo que tendríamos que hablar en otro podcast la bancarización paupérrima o sea un existente en este país es grandísimo entonces como hago yo y cualquiera de las amas de casa que tenemos a nuestras señoras que nos ayudan como no puedo no puedo depositarles no hay forma de depositarles porque no tienen cuentas bancarias cosa que me parece que tendríamos que aprender todas y yo ya se los propuse a estas señoras y ya lo aceptaron espero que sea cierto saliendo de esto nos vamos a un banco nos sentamos y yo te abro una cuenta bancaria pero no es posible que no tengas una cuenta bancaria espero que eso salga de esta de esta crisis pero bueno me preguntaba mi hermana regreso a lo que te estaba yo contando me pregunta mi hermana oye y como le haces para pagarla para pagarles las ves pues si vienen a mi casa como no las voy a ver en donde estoy metida en el closet yo no sé como vive mi hermana el encierro por ejemplo no la cuarentena pero como no voy a ver alguien que viene a mi casa pues viene a mi casa pues la veo y le tengo que pagar si hay hay además hay profesiones donde tienen que que no por ejemplo ahora que traen todo esto del no sé si viste la la obra que de repente apareció de Vansky la semana pasada ¿sabes dónde la vi? ah en el twitter de líderes mexicanos ah pues precisamente ahí la subimos el el community mayaniders que tenemos que es muy bueno buenísimo la subió el este el mismo día que la acababan de develar apareció ahí la obra de Vansky la la vi la vi en líderes mexicanos antes que en televisa a las seis de la semana ¿cómo ves? en un muy bien excelente en un hospital de Southampton que es nada más la dibujo de un niño jugando y la muñequita es una doctora o una enfermera o alguien del sector salud y ahora que los pintamos mucho como héroes y demás yo estoy en lo particular orgulloso porque mi hermana es médico es además epidemióloga y tu mamá también mi mamá fue fue médico aunque se dedicó al asunto de la de la psicología después pero las dos son pero eso es de salud también estudiaron medicina sí sí y eran de hospital y de clínica y demás te digo además mi hermana epidemióloga que hacíamos la la broma cuando yo estudiaba lingüística que este que en en su carrera con poder decir epidemiología ya te pasaban ¿no? este porque puedes dirigir un sindicato de maestros sin poder pronunciar epidemiología bueno este a lo que ve bueno me siento particularmente orgulloso de mi hermana que se la está jugando diario este yendo a la clínica donde lleva todos los numeritos estos y las estadísticas y las pruebas de la COVID-19 este y y regresa y no puede abrazar a su marido ni a su hija porque se tiene que encuerar y luego se tiene que bañar y luego se tiene que poner algo más limpio y luego ya se acerca un poco a la gente entonces pues es es complicadísimo sí es muy complicado es muy complicado mi mi esposo está también teniendo medio día aquí en home office tú y yo estamos haciendo este programa desde una aplicación o sea tú y yo no estamos juntos en este momento y estamos grabándolo así mismo a mi marido en las mañanas toda la mañana pero cuatro de la tarde se va y se va al trabajo él trabaja en un periódico y y regresa en la noche y cuando regresa en la noche aquí pues tenemos un espacio lejano de de nuestra habitación y de la habitación de nuestra hija en donde se desviste totalmente tiene un anclas ahí esperándolo y llega y pues a bañarse y pues ni modo o sea si es por supuesto que entiendo que el asunto de y la vida de tu hermana es súper 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 además yo lo sé lo hemos platicado muchas veces entonces súper más que lo que está haciendo mi marido pero me imagino pues o sea te estoy contando todo esto porque me imagino si 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 mi marido que nada más va a una oficina tiene que hacer todo esto tu hermana que va a un hospital pues lo entiendo perfecto o sea debe de estar en un en un momento terrible como la vida es curiosa nosotros en la oficina teníamos un pequeño refri donde guardábamos los quesos que nos llevaban en la oficina y luego algún que otro refrigerio que tenía que estar frío como una coca cola y ahora ese mismo refri guarda pruebas de covid si ya que mal no está mi hermana oye pero somos un un medio que somos positivos algo tenemos que aprender de todo esto no o sea seguramente está saliendo y bueno no seguramente todo el mundo hemos visto que está saliendo una parte fea de mucha gente incluso de nosotros mismos de repente pero este yo espero que como sociedad aprendamos algo bueno no sé porque hasta ahorita no no lo he podido ni siquiera imaginar el regreso que aunque nos digan falta 15 días una semana o lo que sea se ve yo lo voy a ver muy lejano que me digan que es pasado mañana este me da mucha curiosidad saber qué cosas positivas o qué estamos ganando ante la ante la desgracia me acuerdo mucho de de una amiga que vivió algún tiempo en nueva york creo que por los 80's y luego vivió por los 2010's y ella encontró cuando regresó a nueva york una ciudad mucho más amable donde la gente si te había perdido te preguntaba a dónde ibas y en general había una comunidad buena onda y ella me decía esto o sea no son buena onda porque son buena onda sino porque los par de locos mataron a no sé cuántos miles en las torres gemelas y la gente ganó esta parte de ser lindo con los demás entonces no sé a nivel humanidad seguramente va a ser más complejo pero yo espero que en este en este país en esta en esta ciudad en nuestras ciudades ganemos algo bueno que tú puedas decir ah pero es que esto lo aprendimos cuando la cuarentena sí yo creo que que muchas cosas yo creo que todo el o sea el partido que le estoy sacando a mi casa y a mi familia no tiene comparación o sea de verdad no tiene parangón o sea yo creo que yo nunca había estado tanto tiempo con mi hija yo creo que yo nunca había estado tanto tiempo en casa la capacidad que tengo ahora de entenderla y de conocerla y y de saber quién es es incomparable con febrero o sea punto o sea yo no sabía quién era mi hija yo bueno sí sabía quién era mi hija por supuesto pero no 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 habíamos tenido esta oportunidad de estar todo el tiempo juntas tanto tiempo juntas la otra cosa que yo creo que se nos va a quedar porque esto es además yo desde que fui mamá lo que he ido aprendiendo eso sí desde que fui mamá he ido aprendiendo es que lo más importante que puedes hacer por los hijos es crearles recuerdos o sea es generarles lindos recuerdos ¿no? o malos porque sí importantes también son los malos pero procura que sean buenos así que esto no se le va a olvidar nunca en la vida nunca y y eso no lo puedes comprar pues no hay forma de comprarlos entonces pues eso ha sido maravilloso desde que nació y ahora se es exponencial y lo apliqué porque curiosamente espero que los que nos estén oyendo o las que nos estén oyendo sobre todo las que nos estén oyendo se fijen cuando uno tiene ya muchos años de casada ya no te fijas en hacer eso con tu marido y es bien importante generar recuerdos y generar recuerdos lindos y estar de buen humor y aventar buena ondita y eso creo espero creo no sabes cuánto lo quiero que me lo deje esta esta emergencia Jacob que me deje esa capacidad para generar buenos y lindos recuerdos en la gente que está cerca de mí ahorita pues son nada más dos ¿no? pero cuando regresemos pues en todos ustedes ¿no? claro voy a voy a contar una anécdota que nada tiene que ver pero voy a tomarlo cuando cuando Roger Waters se separó de Pink Floyd y Pink Floyd decidió seguir sin él coincidieron Roger Waters con su gira y Pink Floyd con la suya en alguna ciudad Pittsburgh Cincinnati no me hagas caso y cuenta Roger Waters que él se presentó en un auditorio donde cabían dos mil personas donde había mil setecientas y él se refiere a los chicos los chicos de Pink Floyd se presentaron en un estadio de ciento cincuenta mil personas tres días seguidos y cuando le preguntan oye eso no te jodía y él contestaba una frase que le robé también que decía me formó el carácter yo creo que por muy mal por muy bien o como quiera que sea que estemos pasando en esta esta cuarentena nos forme el carácter porque si salimos exactamente igual o peor de como estamos antes entonces sí que desperdicio de vidas no porque una forma de honrar a todos los que hemos perdido que además entre la comunidad a quien vemos de líderes mexicanos hemos perdido a muchos este en la última semana media semana fueron dos este de la gente que hemos entrevistado nada más habría que mencionarlos es Jaime Ruiz o sea ya vamos ya vamos tres porque también Hugo Kakuri también se murió el director general de Great Place to Work México y el ahora era presidente de la Asociación Nacional de Bancos no mentira había sido del ABM y era el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y Oscar Chávez bueno de toda la vida y si salimos igual y no nos forma el carácter para mejor si estaríamos muy mal pero esto que dices está bien porque los recuerdos al final de cuentas como lo contabas eso es lo que somos somos un cúmulo de recuerdos que de una otra manera nos forjaron por cierto ahora que está la cuarentena les recomiendo en Amazon Prime This Is Us que es una serie que explica como tres personas son como son a pesar de ser triates tan distintos por las circunstancias familiares y bueno lo que les pasó luego fuera de la familia pero van explicando por qué cada uno es como es por qué toma las decisiones como las toma a partir de sus recuerdos y yo estoy seguro que que en algún otro podcast estemos recordando ya como algo pasado pero yo estoy seguro que esto nos nos tiene que marcar y si no nos marca hay que ir al psicólogo o algo así Sí yo creo que nos tiene que marcar y yo ya que estás cerrando y concluyendo yo creo Jacobo honestamente que tenemos que reconsiderar y los invito a ti y a todos a que vean los los videos de cómo están regresando los niños a la escuela en China y cómo están comiendo en Praga y todos esos videos porque tenemos que reconsiderar ese asunto o sea tenemos que reconsiderar cómo queremos ser en sociedad para para adelante eso es lo que queremos ser o sea lo que nos han dicho las esas películas que hemos visto de ciencia ficción que siempre nos dieron miedo a eso nos vamos a enfrentar o mejor nos enfrentamos a a darle para adelante a ver que se haga y ayudar a todos aquellos que están trabajando en lograr una cura en lograr una una vacuna tal vez la vacuna será más tarde pero la cura puede ser más pronto de eso estoy segura porque a mi marido le dio se infectó el DH1N1 el segundo año y la pasó sin problemas bueno no si hubo problemas y si me dio miedo y si lloré mucho y si estuvo muy mal pero con el Tamiflu no es de ninguna manera un anuncio pues salió adelante entonces digo yo pensemos en más bien en lo social o sea yo creo que está muy grave tener miedo de los otros yo creo que está muy mal empezar a hacer empezar a poner estos letreros de aquí hay peligro de que te contagies aquí hay cuidado con eso cuidado con eso porque de entre eso y lo te acuerdas aquello de los los negros y los no olvídense de eso no podemos volvernos para atrás es para adelante el asunto tenemos que ir para adelante yo no sé de otro fenómeno que haya impactado al mundo así porque incluso los grandes conflictos bélicos a nivel mundial estaban muy focalizados aunque fueran en muchos lugares pero yo estoy seguro que yo espero que estén reflexionando igual y no en este mismo momento pero en Port Bend Utah o este en cualquier pueblito en Italia y en McLaren Valley en Australia están pasando exactamente lo mismo que están pasando en este San Pedro Jocotipaque allá en lo alto del cerro en Oaxaca y nosotros pues ojalá y sí no estoy muy segura pero ojalá y sí y que los que estamos mejor y los que estamos con la tranquilidad de poder hacer home office y poder estar en casa tranquilos y seguros más o menos podamos ayudar a los que tienen que salir o sea el asunto es que todos nos ayudamos y todos salgamos avante de esto pues ojalá que la próxima vez que estemos en este podcast ya estemos juntos fíjate que una de mis ideas con este podcast a partir del podcast que tiene Conan o Brian que de hecho nosotros las entrevistas las hacemos siempre nuestra nuestra razón de ser de manera profesional se me ocurría él dice que tiene el podcast para hacer amigos y su podcast es búscale amigos a Conan o Brian y los trata trata de hacer amigos a partir del pretexto del podcast estaba yo pensando en pues es un poquito lo que hacemos nosotros de estas relaciones que vamos tejiendo a nivel profesional se vuelven de repente también muy cercana y reconectándolos y traerlos hasta aquí pero sí verlos en vivo sí sí me gusta me gusta el el tema de hacer amigos por supuesto y sí y me gusta mucho más estaba yo ya sé que ya nos vamos pero estaba yo platicando hace rato aquí en el estoy como bien han leído todos en muchos lados ahora se come donde se trabaja y se duerme y se duerme donde se va o sea sí sí es una cosa espantosa todo está complicado entonces estaba yo aquí en este mismo lugar comiendo igual porque estoy en un lugar y estaba y estaba platicando con con mi marido sobre sobre este asunto de hacer amigos y de hacer recuerdos así que yo les invito a todos a que hagamos lo mejor que podamos por hacer recuerdos en conjunto con los que estemos con nuestros compañeros de cuarentena porque pues nuestros compañeros de cuarentena resulta que son nuestra familia si no sabíamos ahí estaban así que pues hagámoslo y estemos de buen humor procuremos pues no sé ver para 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 el futuro muchísimas gracias Ivonne ya no te quito más el tiempo porque otra vez estás cerrando otra edición porque seguimos trabajando en Líderes Mexicanos y este y sé que estás en la recta final de de cerrarla una próxima edición de de Líderes y este muchísimas gracias nuevamente por por habernos acompañado muchas gracias a ti Jacobo y aprovecho para decirles que bajen la revista de Isu así estamos en Isu con doble S y doble U ahí ahí encuentran las Líderes mexicanos total y absolutamente gratis sí sí que nos lean porque está padre que nos lean y que disfruten somos somos buena ondita sí somos buena ondita y además todas las las historias que cuentan si se meten a a Isu o a la página triple W líderes mexicanos punto com lo que lean va a ser buena onda o sea son historias de éxito son de gente que este por una u otra estrategia o por algo por talento pero sobre todo por trabajo duro y por amar lo que hacen han tenido éxito y son felices sí muchísimas gracias Jacobo por todo muchísimas gracias por estar muchísimas gracias por seguirle trabajando muchísimas gracias por por invitarme por platicar conmigo lo disfruté muchísimo yo también mi bon espero que nos podamos ver y abrazar la próxima vez que que estemos haciendo este podcast muy pronto bye bye esto fue el podcast de líderes mexicanos si siguen escuchando hasta aquí muchísimas gracias recuerden que cada lunes a las 7 de la noche hay un nuevo episodio de este podcast así que nos vemos nos escuchamos la siguiente semana